Música ¿Cuántas algunas venas, dicho esa expresión, todas las cosas banales de la vida, ¿sí, no? Parece mentira que va a llover. Parece mentira que, díganme, por favor, que no lo dije solo yo alguna vez. Díganme algo, por favor. A veces para cosas más fuertes. Parece mentira que aquel me traicionó. Parece mentira que me dejó. Parece mentira que volvió y no se va. Parece mentira que no se congregue más. Tan fiel que era, parece mentira. Pero en realidad, usé esa expresión para graficar, porque es una palabra que está muy a flor de piel, así de labio, en los argentinos. Parece mentira que haya hecho el golpe. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar la vida de la gente. Mirá. Esta palabra que está aquí en la Biblia, un libro que muchos ridiculizan, porque es antiguo. Bueno, su percepción de que es antiguo está bien, es correcto, es antiguo. Y su percepción de que tiene historias antiguas también es correcta, porque tiene historias antiguas. Y algunos me han dicho a mí muchas oportunidades, pero está lleno de historias de oriente, llena de arena y con camello en sus páginas. ¿Qué vigencia puede tener para el mundo del iPhone, del iPad, del i, todos los i que andan dando vueltas? La verdad, la verdad, si lo ves desde ese punto de vista histórico, aparentemente no tendría mucho que decirnos hoy. El problema es, o el tema es, que la Biblia es un libro vigente, porque mucho más que contarte historietas, es un libro que relata principios de vida, que cuando el hombre los pone en práctica, te bendice Dios y te sos prosperado. La Biblia enseña principios de vida, que cuando vos los practicás y vivís una vida conforme Dios establece su palabra, sos bendecido. Y de allí que nosotros le atribuimos el siguiente valor, que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso le damos un lugar central a nuestras reuniones. No es que el otro no tenga trascendencia, pero la exposición de la Biblia es vital para nosotros. Y yo noto en los años que predico, como en mi experiencia personal, otros te dieron otra cosa, otra perspectiva de la vida, pero a mí me impresiona como el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de la gente. Viene un señor, me escribe una persona, me dice, pastor, usted va a estar en Madrid. Yo vivo en Málaga, seguramente nos está viendo esta noche, a pesar de la diferencia horaria, fue su compromiso. Y me dijo, hace unos años, por una cuestión de una cuestión de una cuestión de un accidente, no sé qué cosa, llego a la iglesia, cita con la vida, a la página, y empiezo a ver los videos en YouTube, y empiezo a escuchar los mensajes. Y encontré un día un mensaje suyo. Me relató el nombre y lo ubiqué perfectamente. Y me dice, créame, pastor, que hace cuatro años que somos pastoreados a través de la iglesia. Nuestra vida ha cambiado. Aparecieron dos muchachos, 22, 23 años. Mi hijo estaba enfermo. Un día usted oró a través del video, una enfermedad en la sangre, y Dios lo sanó. Hemos sido restaurados como familia, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso me vine hasta aquí, quería conocerlo en persona. Y el hombre, un hombre adulto, con un trabajo, próspero, estaba quebrantado, solo estrecharle su mano. Simplemente porque yo fui un instrumento de compartirle a las personas una palabra, y a través de la palabra de Dios, la vida de la gente transformada. De otra manera, decirte la importancia que tiene para uno poder suscribir a un púlpito o a una plataforma y sembrar una palabra por la trascendencia que genera en la vida de la gente. Cuando uno escucha el mensaje de Jesús, incorpora principios como luego te funcionan esos principios. Hace unos años atrás yo repartí en una reunión de jóvenes un boarding pass, es un pase de abordaje que te da la empresa aérea antes de subir el avión. Entonces te dice tu número de asiento, el pasillo, la puerta, el número de vuelo, horario y salida, horario y llegada, y el número de vuelo. Y lo repartí, y le puse, dije a cada uno, cada uno ponga su nombre allí. Y te digo, Dios te envía un destino de bendición. No he parado de cosechar testimonios de personas que me hice un día creer esa palabra. Y de a partir de allí como Dios abrió puertas y como Dios me ha permitido pisar tierras que yo nunca imaginé que iba a pisar. Eso es el poder transformador de la palabra de Dios. En hechos genuinos, concretos, que activan los sueños en la vida de la gente y la presencia de Dios respalda su palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Fuerte, ¿eh? Ese es el poder de la palabra. Hay un poder creativo en la palabra. No solamente transformador, sino creativo, porque por la palabra fueron hechos todas las cosas. Hay una historia de los que leemos la Biblia, conocemos en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene una visión y en esa visión ve un valle de huesos secos y viejos que estaban esparcidos por todas partes, dice la historia bíblica. Como Córdoba. Linda la Córdoba bella en que yo me crié, nací, estudié, me casé. La Córdoba que he caminado, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, fui al Colegio Nacional de Monserrat. Tengo la dicha de haberme nutrido en educación pública en aquel momento que era una honra, un honor. Pero veo la Córdoba de hoy, es una Córdoba que también es un valle de huesos viejos y secos, esparcido por todas partes. Violencia, dogradición, prostitución, tráfico de gente, corrupción, inmoralidad. Claro que hay mucha gente buena que lucha, que trabaja, que se esmera por ser un buen docente, un buen profesional, un buen médico, un buen policía, pero también la ciudad tiene otra cara. Es la cara de los huesos viejos y secos, esparcido por todas partes. El profeta dice en el verso 4, me dijo Dios que hablara la palabra y que volverían a vivir, pondré carne y músculos sobre ellos. Que hablara la palabra y volverían a vivir y pondría carne y músculos sobre ellos. Es una visión profética que tiene Ezequiel. Y eso fue lo que ocurrió, aquellos huesos se volvieron a unir y se levantaron como un gran ejército. Por eso nuestra responsabilidad es hablar la palabra. Y Dios respaldará esa palabra devolviendo vida a la gente. Un joven muchacho predicó el otro día en una actividad que tuvo la iglesia y como está aprendiendo a hacer ese oficio, está con sus temores, lógico. Pero luego que terminó de predicar, algunas madres escribieron que sus hijos volvieron bendecidos por la palabra. Porque le habló de un corazón joven, con eficacia, con gracia, con unción. Y entonces las mamás le agradecían. Entonces él me da testimonio y me copia, me envía el registro de lo que las mamás decían acerca de lo que él había predicado y el fruto que había producido en la vida a la gente. Y yo le escribo y le digo, ves, hay que superar nuestros temores. Porque llevamos una palabra dentro nuestro y Dios respaldará esa palabra devolviendo vida a la gente. Yo estoy predicándote con esa fe, devolverte vida, devolverte propósito. Aquí en este lugar que se transforma en un depósito de seres humanos, perdón que sea fuerte eso, pero es verdad. Venimos gente de diferentes culturas, de diferentes expresiones. Daniela, ¿vos sos de dónde? Santa Cruz. Es una música excelente. Por terminar sus estudios aquí en la universidad. no tiene nada que ver con mi origen ni mi propósito. Yo también soy músico excelente, toco el pandero de una manera maravillosa. Ella toca el piano, cada uno tiene su instrumento. Venimos de realidades diferentes, de contextos diferentes. Acá yo le estoy hablando a personas que han venido de pasados muy oscuros, muy difíciles, experiencias de vida. Recibimos jóvenes que han sido dañados y abusados en la intimidad, en lo más íntimo de su intimidad. No sé si está bien, pero usted me entiende. Que ha sido desvalorizado, que le han maldecido con palabras y otros no solo con palabras, sino con acciones concretas. Gente que ha recibido una herencia de muerte. Gente que ha visto que ha sido preservada una familia. Tus hermanos son un desastre, tu hermano es un desastre. Pero Dios te preservó porque un día encontraste aquí una palabra que te puso bajo protección, te activó sueños, te dio familia, te dio hijos, te proyectó un ministerio. Es como lo que me ocurrió a mí en la vida. Entonces nuestra responsabilidad es hablar la palabra porque Dios respaldará esa palabra devolviendo vida a la gente. El valor de la palabra y el valor de la confesión. Dice que los cuerpos recuperaron la forma y tuvieron vida nuevamente. En una actitud de fe yo quiero pedirte que hables la palabra de Dios a aquellas cosas que están sin vida en ti. Levanta tu mano al cielo. Estoy poniendo un fundamento para decir lo que quiero decir. Que tengas una actitud de fe para hablar la palabra de Dios a aquellas cosas que están sin vida en ti. Quiero que le hables a tus sueños que has postergado. Quiero que le hables a tu familia, que le hables a tu iglesia, que le hables a tus hijos, a los que vendrán un día, le hables a tu noviazgo, le hables a tu matrimonio, le hables a las circunstancias. Y te voy a añadir algo más que aprendas a hacer algo que yo hago. Le hables al nuevo día y declares palabra de bendición y hables la palabra con un poder creativo porque Dios va a honrar tu palabra. Si está fundamentada en lo que la Escritura dice. Jesús lo dijo de la siguiente, fue más fuerte. Dijo, lo que tú dices, eso recibes. Por eso San Marcos 11.23, Jesús dijo lo siguiente, tengan fe en Dios. Porque cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Parece un trabalengua, pero es sencillo de entender. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Luego dice, por tanto, todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Por tanto, lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Hay dos condiciones para que se active este principio de nuestra vida. El principio, el primero es creer que lo que tú digas este será hecho. Segundo, hablar, decir lo que crees a fin que lo que digas sea hecho. Por eso tiene que tener cuidado cuando usted viene a un entorno que escuchó toda la vida confesiones malditas. Hay dichos que son parte de la tierra, que son dichos malditos que postergan tu crecimiento. Yo lo he enseñado hasta el hartazgo, aquí somos pobres, seremos pobres siempre. Aquí somos borrachos, seremos borrachos siempre. Hemos sido delincuentes, seremos delincuentes siempre. Postergado, postergado, arrogancia, arrogante. Y tú ves que llegas a una conclusión, nos parecemos el lugar donde venimos. Pero se pueden cortar esas cadenas. Tú puedes cambiar tu destino, tu propósito en la vida. Y a veces hay cosas que no le damos significancia. A veces yo veo el trato con la gente. A mí me dicen, usted tiene exceso de formalidad, pero es que hay un valor en la palabra, en el trato que nos damos, en el trato cotidiano. A veces jugamos hasta con aspecto de la sexualidad. Decimos cosas, yo no puedo decir este micrófono, aparte no forman parte de mi vocabulario, pero hay cosas que jugamos dudando de la hombría, de la feminidad del otro y no entendemos el valor que tiene eso. Y lo tomamos por burla porque son hábitos que traemos del mundo y aunque hemos tenido un año cristiano, todavía nos falta ser procesados. Hacemos confesiones raras, estoy hecho una vaca. Si seguís diciendo eso te van a dejar en el parque Sarmiento comiendo pasto. Este país es un desastre. Probablemente hay cosas que están muy mal, pero no toda la gente es un desastre. Todo el mundo es corrupto. No, puede haber gente que haya corrupto, pero no todo el mundo es corrupto. Hay gente que es buena, que lucha, que trabaja, que tiene anhelos en la vida, que quiere ser digna, honesta. Te tiene que tener cuidado con lo que usted come. Todos dicen quiénes son todos. Yo le pregunto a la gente, no, bueno, pero es el hermano. Entonces no eran todos. Son dos o tres sinvergüenza que hablan lo que no deben. Dios no miente. Cuando Dios habla algo a tu vida, y ahora voy al valor creativo, estoy hablando del valor creativo de la palabra, cuando Dios habla algo a tu vida y no es verdad, a partir de ese momento se hace verdad. Cuando Dios le dijo a Gedeón, varón es forzado y valiente, Gedeón es un muchacho de bronca, de resentimiento, porque está recibiendo, está, cuando se encuentra con Dios, esto está pasando, es una tarde, está agarrando unas semillas, unos frutos de la tierra, que le han, a tiempos contemporáneos, sería una ciruela, una pera, un poco de algo, porque vienen y le roban la cosecha, trabajar todo el año para que en el momento de la cosecha venga un ejército enemigo y te robe lo que tenés. Es lo indigna eso. El pueblo vive así porque vive alejado de Dios y la consecuencia de la desobediencia fue el robo a la improductividad y la Biblia tiene vigencia, es el hoy, muchachos, chicas, improductividad, no es que no trabajaban, trabajaban, no es que no sembraban, sembraban, no es que no cosechaban, cosechaban, pero le robaban lo que tenían. Venían los enemigos y los veían manipulados, los veían intimidados, los veían que vivían y entonces eran fácil presa y le robaban el fruto de su trabajo. Gedeón es parte de una generación joven y dice, yo no quiero vivir así. Y viene Dios, se presenta, le dice, mirá, varón es forzado, valiente, vamos a levantar una generación nueva, vamos a salir de la opresión, de los medianitas, de los madrecitas y unos fulanos que se hacían llamar los hijos del oriente, una triple alianza que los atacaba. El hombre tiene que responder con la ira que tiene dentro porque Dios te entiende, Dios no, yo voy a decirte algo, Dios no está asustado por tus cuestionamientos, Dios no se pone nervioso cuando usted le andes cuestionando cosas, no es que Dios avale todo lo que diga, pero Dios también te escuche y vea las cansadas que dices y que yo digo y te entiende porque Dios tiene corazón de padre, no que las aplauda y las celebre, pero Dios te entiende y Dios lo escucha y habla a él, le habla así porque mis padres, ¿a dónde está el Dios que dice que yo te diría? Si fuera un Dios tan poderoso, ¿por qué vivimos así? Y anda con cuestionamientos, lleno de cuestionamientos y Dios lo escucha, que suelte todo, porque a veces hay que dejar hablar a la gente y habla y habla hasta que se calle, cuando se calla y dice, ¿sabes qué? Con esa, anda con esta fuerza que tenés, yo te voy a respaldar y lo comienza a motivar internamente y le empieza a declarar palabra a Dios, parece una mentira porque Gedeón no es esforzado, no es valiente, puede ser hombre, pero no es valiente porque está escondido, vivían en cuevas y en cavernas, no parecía ser la verdad, pero a partir de ese momento se hizo verdad y se levantó Gedeón como un hombre que trajo libertad a su generación, levánteme su mano al cielo, algún distraído que está escuchando este mensaje en su automóvil, por internet lo encontró y yo le estoy predicando a una multitud de jóvenes aquí, dice, exceso de optimismo del predicador, eso de nueva generación, eso que se levantan jóvenes, eso que van a producir cambio, el sistema se lo va a comer, es verdad, la presión hoy parece tan intensa que no parece ser cierto lo que digo, pero una vez que la palabra ha sido soltada, la palabra comienza a ser verdad en tu vida, bendito sea Dios y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios levanta a una generación altamente poderosa para cambiar la historia de Córdoba, de Argentina, de su nación, de tu vida, de tu familia, que tú eres la reserva moral, el recurso que Dios tiene para afectar las naciones del mundo, lo declaro en el nombre de Jesús, le estoy hablando a gente de éxito, a gente de potencia, a gente de autoridad, que van a conformar familias eficaces, eficientes, que tendrás productividad al máximo, que vas a ser próspero en tu trabajo, que Dios te va a abrir puerta, que vas a tener sabiduría para administrar los recursos que llegan a tu mano, que tendrás la gracia para desarrollar el ministerio que llevas, que estarás sano emocionalmente, que estarás preservado de cuanta inmundicia el diablo ha levantado para quebrar tu vida, estoy predicando una generación altamente comprometida con Dios, que ama al Señor, que va a producir cambio en nuestra comunidad, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que aunque hoy parezca mentira y aunque la realidad te grite en la cara que no es verdad, a partir que Dios lo dice comienza a ser verdad, quiero que lo celebres en el nombre de Jesús, lo vives, digas Señor, yo recibo esa palabra, la tomo en mi corazón, somos el recurso de Dios para cambiar esta generación, sigue adelante con lo que tienes, saca lo que llevas dentro, Dios te levantará y aunque las circunstancias te griten en la cara que no es posible, te declaro que lo vas a lograr en el nombre de Jesucristo, por eso vamos para adelante, levante sus manos, que Dios no miente, créale a Dios por un milagro, tome fuerza esta noche, reciba la palabra de Dios en su espíritu, que Dios te va a impactar como un milagro, una puerta Dios va a abrir, estoy intentando inspirar a los muchachos a que crean en el valor de la palabra, escúcheme, no cualquier palabra, la palabra que Dios ha establecido en tu vida, aunque en el presente pareciera mentira, algo que aprendí que la obediencia es costosa, debes entender que permitir que aquello a lo que tú no tienes respuesta minimice lo que Dios te ha mostrado es tener una mente carnal, si es difícil lo que digo lo repetiré, dije la obediencia es costosa, cuando tú permites, son yo cosas que yo te la digo en cinco minutos pero no la he tenido que procesar, cuando tú permites aquellas cosas que no tienes respuesta en tu vida minimicen lo que Dios ha dicho de ti, es una mente que necesita ser transformada, regenerada, a veces nuestros argumentos, nuestras preguntas sin respuesta ante la magnitud del desafío minimizan lo que Dios quiere hacer con tu vida y te sientes postergado y te retraes, Dios un día habló a mi vida y me dijo que yo iba a tener un trabajo con jóvenes y he caminado en eso toda mi vida, me he mantenido ahí, soy un pastor ahora, ya no soy un joven, biológicamente no tengo edad de joven, por más que me quiera ser joven, todo el mundo se daría cuenta que no lo soy. Mi hija me dice papi, luqueate como un joven, me tira unos tips, así, pero dije yo estoy fusilado, ya está, yo tengo que adaptar a la otra etapa de mi vida. Yo tengo un perfil de, tengo que ser un pastor para personas adultas, pero bueno, por alguna razón de la vida aún, y lo estoy disfrutando al máximo, debo estar cumpliendo este rol. Y el día que dije, no, se terminó, no quiero hacer más nada, me puse una estructura, un paradigma humano y dije, bueno, cuando cumpla, la edad que iba a cumplir, dije, ya está, se terminó, hago otra cosa. Partí de ese día, el nivel de influencia creció, puertas más se abrieron, llegaban, y Dios dijo, ¿cómo me conduzco? Tuve que hablar con mi pastor, plantear algunas inquietudes, a ver cómo seguía la vida, en paz, tranquilo. Pero de pronto me encuentro parado en África, Dios me da una palabra, y me encuentro en un estadio lleno de gente, yo digo, ¿cómo yo llegué acá? ¿Cómo esta gente está delante mío? ¿Cómo todo ocurrió? ¿Cómo empezaron a ocurrir las cosas? ¿Cómo empezaron a abrirse puertas? ¿Cómo? Y no es que antes no se abrieron, que uno tiene un recorrido ya en la vida. Pero he notado que el nivel de unción, de gracia, de autoridad, ha ido creciendo. Lo que estoy intentando decirte es que cuando las preguntas sin respuestas producen efecto en tu vida, tú minimizas lo que Dios te ha dicho. Entonces, todos necesitamos tener una mente regenerada, por eso el mayor trabajo de Dios es trabajar en nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Muchos creyentes solo obedecen lo que pueden entender. Eso es un problema muy serio. Me preocupa a mí, yo lo veo mucho eso, en gente que ejerce influencia sobre otros y entonces destilan pensamientos al respecto que maldicen con su enseñanza porque es fuerte eso. Muchos obedecen solo lo que pueden entender. Entonces, someten a Dios a sus elaboraciones mentales y ahí lo limitan a Dios por su forma y sus pensamientos. Entonces, Dios tiene que trabajar en cambiar nuestra manera de pensar. Yo creo así y yo lo limito a Dios así. Es imposible que puedas caminar sobre las aguas. Es imposible que Dios pueda restaurar cosas. Es imposible que Dios pueda hacer un milagro porque no responde. Tus preguntas sin respuesta, tu estructura es pensante y dice, no, no es posible. Por eso hay gente que dice, ¿en qué andará? cuando tú le planteas cosas, duda de las motivaciones, duda porque es lo que llevan dentro. Diga conmigo fe. Te voy a decir algo. Obedecer solo cuando vemos que habrá un final favorable en mi concepto no es obediencia. Lo podés discutir si querés, pero déjame serte honesto con lo que creo. Obedecer solo cuando vos vas a saber que vas a tener un final favorable se llamará de otra manera pero eso no se llama obediencia. Vivir con un evangelio intelectual solo mental, el problema de eso de tener un evangelio tan intelectual, tan mental es que siempre estás en riesgo de crear un Dios que se parezca a nosotros, que sea de nuestro tamaño. Voy a decirte algo, vivir con preguntas sin respuesta muchas veces conduce al rechazo de lo que Dios nos ha dado al ministerio que Dios nos ha dado. Entonces yo encuentro gente que me dice esto no me cierra porque no va en función de sus parámetros. No, no, esto no me cierra. Entonces hay gente que aborta los procesos de Dios, está en su mejor momento pero como él no le cierra altera el proceso de Dios, se pone ansioso, cambia, violenta el proceso y se frustra. Después echa la culpa diestra y siniestra pero todo nació en que no supo administrar ese proceso de preguntas sin respuestas y eso te lleva a minimizar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es más, te conduce al rechazo de lo que Dios quiere hacer con tu vida. No, no, no. Y vivir así es francamente intolerable. Yo quiero decirte algo que lo pienses por favor. A mí me gusta decir esto y hasta me resulta simpático. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, te lo voy a definir de otra manera, el misterio, no sé si eso está bien para el Evangelio pero el misterio es un privilegio en el caminar con el Señor. Yo lo disfruto mucho eso. El no saber qué va a pasar es maravilloso. Yo a veces llego a lugares y le digo ¿Quién me busca? Juan de los Palotes. Ok, yo no sé quién es y me subo a su auto y le dice ¿Usted no tiene miedo? ¿Sabe manejar? Tengo la menor idea pero es fascinante la incertidumbre. No sé si me va a llevar, me va a traer, no tengo ni la menor idea si es bueno, es malo, me va a robar, no sé qué me va a hacer. Pero es fascinante, maravilloso y vos lo considerás y te haces amigo porque es tu aliado, es tu compañero de propósito, nunca lo viste pero empezaba más y le da el whatsapp, el teléfono y te escribe y al final te mira a los besos y los abrazos porque nunca viste en la vida y Dios te abre puertas y te genera cosas. Oye, voy a decirte algo, la incertidumbre, déjame decirlo más más, el misterio es un privilegio en el caminar con el Señor. ¿Vendrá gente al Congreso? Lo anunciamos, que venga, tenemos proyecto que funcione, pongamos este grupo de alabanza y si hace un desastre, si la Dani no le pega un tono, es un privilegio. porque en el cristianismo se camina por la fe, enseñanza. Si tú puedes explicar todo lo que te pasa, lo sobrenatural de Dios no actúa en tu vida. Y voy a decirte algo, el Señor no está a prueba, nosotros somos los que estamos a prueba. te voy a dar una oportunidad más, Señor, te doy cinco minutos, me sanas y no me busco otro. O sea, Dios te ama y te quiere, pero no es así. Es la última vez que vengo a la iglesia, te voy a cantar esta canción y no sé si te canto otra. Los ángeles están listos para partirte en cuatro pedazos y Jesús dice, no, yo hice mi vida por él, tranquilo, tranquilo. Es medio bruto, pero va a cambiar. Caminar en lo que Dios nos dice y nos ha mandado y tener preguntas sin respuestas es un honor en la vida cristiana. Levánteme su mano al cielo. Yo vengo a decirte esta noche, yo estoy parado frente a gente hoy y el Espíritu Santo me dijo toda esta semana, yo estaba en el Espíritu, yo sabía lo que tenía que explicar esta noche y sabía que tenía que decir esto. Quiero que lo recibas. Hay muchachos que me están mirando aquí, hay matrimonios que me miran y tienen preguntas sin respuestas. Te voy a decir algo, caminar en lo que Dios te dice y nos ha mandado aún con las preguntas sin respuestas es un honor en la vida de un cristiano. Y te voy a decir algo más, que lo escuche el sistema, el mundo y quien quiera escucharlo, es un privilegio ser un creyente en medio de una cultura de incredulidad. Jesús dijo, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra, yo con todo mi corazón quiero decirle, sí Señor, yo tendré fe, yo soy tu deleite, yo voy a tener fe, yo voy a creer. Jesús no pudo hacer milagros en una oportunidad por la incredulidad de la gente, todos se asombraban de la sabiduría de Jesús, todos se asombraban de los milagros que hacía, pero se escandalizaron en su razonamiento cuando vieron que se crió allí y cuando vieron que dijeron, pero si es Jesús el del barrio nuestro, no están sus hermanas, no es el padre el carpintero, no jugaba, se lo voy a traer términos contemporáneos, pero si jugaba la pelota con nosotros, él jugaba de cuatro, era malo para jugar, lo poníamos allá, le prestábamos a él para que juegue, dijo, ¿cómo es que milagrero? Hijo de Dios, pará, aflojó un poco, ¿cómo hijo de Dios? Si yo lo conozco, iba a la escuela, le tiraba a los otros con el lápiz en la cabeza, se sacaba no sati, decían antes, ¿te acuerdas que decían no sati? Era no satisfactorio, era no satisfactorio, era lo peor que había en la escala de evaluación, ¿qué sacaste? Un no sati, te decía, soy viejo, ya hecho yo, Dios mío, claro, y se asombraban, ¿cómo lo puede hacer? ¿cómo tiene sabiduría? Escuche lo que voy a decirte, su corazón se endureció y lo rechazaron, quiero que lo recibas por favor, si vos atrapás esto, esos razonamientos le produjeron un bloqueo mental de tal magnitud que fue suficientemente grande para callar la unción de Jesús para realizar mensajes y enseñar con poder, dice la Biblia, aunque cueste creerlo, no hizo milagros allí, no pudo, por la incredulidad de la gente, Jesús, no el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Anacondia, no, no, Jesús, la estructura es pensante, limita la manifestación de Dios, muchachos, míreme por favor, tener preguntas es sano, yo no le tengo miedo a las preguntas, pero te voy a decir algo, lo que es, tener preguntas es sano, lo que es malo es hacerlo a rehén a Dios de nuestras preguntas, eso está mal, no entender algo, tranquilo, no es un problema, pero limitar nuestra vida espiritual solo porque no lo comprendemos, eso sí es un problema, es más, yo ya me inmadurez, levánteme su mano, por favor, porque algo se va a soltar esta noche, Dios responde a nuestra fe, créalo, créalo, pero Dios no se somete a nuestras demandas que pretenden controlarnos, Dios responde a tu fe, pero nunca se va a someter a demandas nuestras para controlar y manipular a Dios, caprichos en el reino de Dios no funcionan, la madurez requiere aceptación de corazón de lo que no comprendemos, es una expresión esencial de nuestra fe, es el misterio de Ana, termino con esto, ahí quedan siete minutos, Ana, primera de Samuel capítulo 1 verso 9, es una señora, quiere tener un bebé y biológicamente no puede concebir un hijo, no puede, está amargada en su espíritu porque anhela tener hijos, es un deseo legal, correcto, anoche un matrimonio que no podía tener hijos me paró en la puerta en la vereda y me dijo, pastor, un día usted en nuestra peor crisis nos dijo, voy a presentar, yo voy a presentar a sus hijos para Dios, yo lo creí, por un lado le tuve afecto porque dije, el hombre me quiere estimular, pero cuando volví en el auto y mi esposa lloraba dije, qué cruel, porque si no ocurre, ¿por qué dijo eso? no ve que nos hace daño, ¿por qué no se ubica? se supone que es un pastor, pero la palabra retumbó, un día voy a presentar a tu hijo para él, un día voy a presentar a tu hijo para él, un día voy a presentar a tu hijo para él, y todos los diagnósticos y las posibilidades eran cero, pero hoy mi esposa está embarazada, vamos a tener un hijo y usted lo voy a buscar para que me lo presente a Dios, hoy antes de comenzar la reunión aquí, había un matrimonio que oramos para que tenga su bebé y hoy tuvieron la gentileza de venir a traerme su bebé para que lo conozca cuando ellos sabían que la cosa se había puesto un momento muy difícil y ya parecía, tendía a ser un sueño casi postergado. Ana tiene esa situación, ella en el capítulo 1 del verso 9, si me ayudas por favor, se levantó Ana después que hubo comido, bebido en silo y mientras el serotelía estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ayúdame, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva y te acordarás de mí y no te olvidarás de tu sierva sino que dirás a tu sierva a un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasar, y hace un pacto allí con Dios para no entrar en cuestiones que a lo mejor los que nos conocen en Biblia no conocen, pero ella dice verso 16, por la magnitud de mis congojas y de las de mis congojas y la aflicción he hablado, porque ella está orando, llorando en el templo y el que está oficiando de pastor la ve y le dice estás borracha mujer, sé que tengo un dolor y que venga alguien y te diga así y en vez de llenarse de odio le dice no señor yo no estoy borracha lo que yo tengo es dolor en mi espíritu yo quiero que usted me bendiga y ore por mí porque yo creo que si oran por mí y me sueltan la palabra la palabra se va a activar en mí y aunque parezca mentira algo va a ocurrir y el hombre dijo ve en paz verso 17 Dios te otorgue la petición que has hecho y dice que en el verso 18 a partir de ese día no estuvo más triste y usted me dice pastor en qué cambio si estaba desesperada y el hombre dijo anda en paz y Dios te conceda las peticiones de tu corazón y el verso 18 no estuvo más triste ahí está diga conmigo y no estuvo más triste qué cambió nada lo único que cambió fue que tenía una palabra se fue con una palabra en el corazón luego dio a luz ni más ni menos que el profeta Samuel por este niño oraba dice el verso 27 y Dios me dio lo que pedí levante su mano al cielo póngase de pie se va a soltar algo fuerte ahora quiero que lo levante su mano y lo atrape usted que me está escuchando por internet que nos ve usted que está escuchando en la radio levante su mano cuánto están listos para recibir un milagro una puerta grande te vas a embarazar de un milagro vas a gestar un milagro quiero que lo recibas por favor el vientre de Ana estaba cerrado era estéril no tenía esperanza de tener hijos de una manera natural pero Dios utilizó esta situación para llevarla a su éxito más grande en su esterilidad su corazón se tornó desesperado si usted entiende ese pensamiento si yo tuviera la gracia para expresarlo mejor en su esterilidad su corazón se tornó desesperado cuánto han sentido desesperación cuando usted no tiene productividad en todos los órdenes de la vida yo pongo un ejemplo de un embarazo pero aplíquelo a los ojos cuánto han sentido desesperación cuando hay cosas que no te salen cuando vos estabas ilusionado con un proyecto y se te frustra pero Dios utilizó esa situación para llevarla a su éxito más grande porque voy a decirte algo a mí me gusta inspirar a la gente con la palabra pero aprendí algo el propósito de una promesa más que inspirarnos para elaborar una estrategia que los que me conocen saben que lo hago mucho eso más que inspirarnos para elaborar una estrategia y hacer planes el propósito de una promesa es para crear en nosotros una desesperación para que Dios se manifieste levante su mano al cielo si usted atrapa esto yo sé que está un poquito subito el tono el mensaje y no sé si todos podrían captar de lo que estoy diciendo a lo mejor por mi limitación o a lo mejor porque está un poquito elevado el tono hoy pero quiero que lo recibas no quiero subestimar tu inteligencia el propósito de una promesa está bien tú dices bueno ahora yo la hago una estrategia hago planes pero tiene que crear en tu vida una desesperación para que Dios se manifieste eso significa que la esterilidad en cualquier área es una invitación a la excelencia Ana se convirtió en una colaboradora en el propósito del cumplimiento del destino de Dios para su vida y Dios revirtió en productividad en productividad te declaro proféticamente que hoy te embarazas de un proyecto de vida que lo vas a dar a luz de un milagro de una puerta que Dios va a abrir contra todos los pronósticos a partir que Dios lo dice comienza a ser verdad solo que ella la creyó la palabra y se fue en paz tú dices está loca la señora si no cambió nada en cinco minutos no cambió nada tiene el mismo diagnóstico no tiene dijo y encima la maltrató el pastor pero ella le dijo necesito que usted ore por mi yo no estoy entiéndalo el diálogo es trascendente entiéndalo señor yo no estoy borracha tengo una necesidad lloro porque tengo dolor no se fue enojada con el pastor y lo denunció en el sindicato de los pastores me busco me cambio de iglesia no entiéndame por favor entiéndame y el hombre le dijo ve en paz y Dios suelte lo que tú anhelas Dios te lo otorre y lo creyó y se fue en paz no solamente consiguió a Samuel sino otros hijos quiero que levante su mano al cielo atrape lo que voy a decirle hoy esta es una generación que lleva dentro suyo vientres con un efecto redentivo para nuestra generación usted me dice pastor biológicamente si también nuestros hijos van a gobernar en esta tierra van a ser influencia en la comunidad usted pastor yo tengo 20 años si pero un día va a tener 50 y esto lo estoy declarando hoy en el nombre de Jesucristo quiero que lo recibas por la fe quiero decretarte que esto lo que acá nos jugamos a iglesia nos jugamos a simpatía evangélica que estamos formando una generación de cambio de transformación creemos que una puerta grande Dios va a abrir usted me dice pastor pero a ver a ver a ver entiendo la cuestión pero sáqueme del punto este del embarazo aplíquelo a todos los hombres en su vida Dios va a cancelar la improductividad quiero que lo reciba esa situación si lo llevaste a una desesperación por la presencia de Dios la esterilidad cumplió un resultado magnífico un milagro viene de camino va a sacar su mejor versión se lo digo todo cada vez que puedo saque su mejor versión en la crisis muestre que usted está para cosas grandes demuestre para que usted nació en la vida no se comporte como los los chanchitos que están en el chiquero Dios te comparó con águilas eleves eso de la circunstancia ponga su mejor rostro saque su mejor canción de su mejor mensaje y si va a llorar saque su mejor lágrima la más bonita llore bien feo o llore lindo para que se lo vea lindo pero créale a Dios por un milagro grande quiero que lo reciba en el nombre de Jesús oiga usted tiene que dejar de estar dando vuelta concreta y una relación afectiva hay cosas que te limitan no que me va a ir mal te va a ir bien Dios te va a bendecir no que nadie me quiere si hay alguien que lamentablemente te quiere a un aparato como vos tranquilo todo va a estar bien lo lamento por el otro pero ya está el diseño divino Dios lo planeó no lo abortes con tu pregunta sin respuesta limita la manifestación de Dios quiero que no yo no tengo un ministerio no cree en mi creemos en vos hijo tu problema es la cara que tienes que quieres si Dios me hizo decir no la cara que pones de fastidio que llegas tarde que soy irrespetuoso que no te comportas como debes ese es el problema pero si tenés un cambio de actitud será la cara más bonita más preciosa más bella aunque se vea fea pero Dios se la ve linda y la gente la verá linda porque vendrá la gracia de Dios sobre tu vida y la gracia de Dios termosea el rostro por eso yo soy tan linda parece mentira saluda el milagro en los próximos días créale a Dios por una puerta grande Dios te va a bendecir Dios te va a honrar un milagro viene de camino salude con alma salude con fe crea en el nombre de Jesús y pídese con la palabra pero eso le seque a usted su desesperación para la madre tenemos que multiplicarnos con los grupos de crecimiento el sábado próximo tenemos la fiesta de los grupos de crecimiento aquí quiero comprobar la capacidad de convocatoria de esos líderes que dicen ser líderes y dan curso de liderazgo y quiero ver la gente aquí vamos a adorar al señor aquí vamos a hacerle una noche magnífica nos preparamos para el congreso de familia toda la juventud de participar no hago tanto énfasis porque es entrada libre, gratuita todo el mundo puede venir hay un nivel de predicadores maravilloso está el profeta Ronnie Libeira el doctor Chanky va a unos talleres muy lindos vamos a tener la participación de un hombre de Dios llamado Jacobo Ramos si conoce su música si no escúchela creo que nos va a bendecir muchísimo hay un plantel fantástico fabuloso creemos que algo poderoso Dios hará nuestra vida salud el milagro a los próximos días señor venga el equipo de oración yo lo recibo por la fe declaro que una puerta grande Dios va a abrir algunos lo atrapan así tenga una actitud simbólica adquiera algunos hábitos nuestros que no sé si son muy cristianos pero usted adquiera los mismos diga yo lo tomo lo recibo eso vio lo atrapan algunos cristianos dicen yo lo arrebato eso doctrinalmente no tiene ningún asidero arrebato carregato decíamos nosotros nosotros no tiene yo arrebato no existe pero bueno también arrebate pero tengo una actitud de atrapar lo que viene a mi me cae mal ese arrebato pero bueno inventamos cosas bueno inventen pero por lo menos tengamos un poco de actitud diga yo me como toda la palabra yo la recibo lo tomo el mío yo creo eso camino en el nombre de Jesucristo porque aunque parece que es mentira cuando Dios lo dice comienza a ser verdad en el nombre de Jesucristo el rey ¿cuántos dicen amén a eso? todas las señoritas que están aquí señoras pongan su mano en su vientre por favor y digan conmigo soy la fábrica de una nueva generación poca convicción vamos vuelta uno, dos, tres los hombres no se pongan la mano en ningún lado pero digan conmigo soy la fábrica de una nueva generación poca convicción uno, dos, tres muchachos quiero que lo reciba algo poderoso perdóneme usted no se ofende yo le hablo así porque ya estoy más de Teherán no puedo hablarle así si lo dice un chico más joven capaz que suene desagradable pero ya una mancha mal tigre no declaro que un milagro grande se va a producir Dios te va a bendecir te vas a cazar y vas a ser feliz vas a tener la casa que anhelas ahora no vendrá fruto de la casualidad hijo, lamento decírtelo no vendrá fruto del azar ¿me compro el quini pastor o? alguna vez capaz que le pegan a 20 mangos pero en la apuesta te va a gastar miles de pesos está creado ese sistema para que vos pierdas no para que ganes Dios te va a bendecir recibalo en el nombre de Jesús y me gusta que me confronte a uno mira alguna cara porque te parece mentira pero cuando Dios te suelta una palabra a partir de ese día si la crees comienza a ser verdad en el nombre de Jesucristo el Rey de Gloria habíamos abierto calle Salta 257 yo cantaba los coritos mal llamado corito en ese tiempo cantaba porque era el único que había no porque era bueno y viene un pastor el pastor claro tiene unos amigos de Puerto Rico y viene a predicar y predicaba el lindos por la dinamita así la capacidad de expresión y en una época de la vida a uno lo que le gusta es eso grito 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 y yo estaba sentado en la primera fila porque a mi me fascinaba cómo predicaban esas dos personas que venían de la iglesia y entonces éramos un puñado de chicos jóvenes no hacíamos reunión en la calle Salta porque era muy grande si éramos 15, 20 donde están esos consultorios al frente ahí iba una casa vieja la habíamos alquilado y en la pieza del fondo era una reunión de joven los días viernes en la noche tremenda concurrencia 11 10 14 13 y el hombre este me toma la mano pasa al altar y yo era de meterme primero y llegué primero toque así como siempre perdían atletismo en el altar ganaba y le puse la mano primero y el tipo me dice te veo un día parado va a ser un pastor aquí en esta iglesia tendrás 5 mil jóvenes que vendrán a escucharte y hablar Jimmy qué despedida este está más loco que pero yo ese tipo lo que hizo en mí me activó algo y le fueron preguntas sin respuesta pero me llevó a la desesperación por la manifestación de lo prometido un día y creerle a Dios y caminar en lo que Dios dice y así podría contarte infinidad de cosas que Dios ha prometido y ha cumplido hey Dios no miente no aborte usted con su actitud el propósito divino crea Dios por un milagro una puerta grande Dios va a abrir reciba si te identifico con esta palabra levánteme su mano al cielo que lindo oro que Dios te bendiga venga el equipo estamos aquí que Dios te bendiga mucho que una puerta a Dios grande grande abra en tu favor que un milagro pueda gestarse en tu vida que Dios bendiga tus sueños tus planes tus proyectos que te levantes en el nombre de Jesús que los enfermos sean sanados los oprimidos sean libres con la puerta que Dios bendiga nos vemos en el nombre de Jesús que Dios bendiga que Dios bendiga a Dios bendiga y a Dios bendiga a Dios bendiga